Las familias disfrutando junto a sus mascotas, jóvenes jugando con sus amigos y otros jugando con la arena del mar, son uno de los ambientes que se pudo apreciar en la playa El Cuco, en la ciudad de San Miguel, donde la diversión y la alegría no pudo hacer falta. Lo que me llama poderosamente la atención es que las playas aquí son bien planas, ¿verdad? Entonces no hay mucha, como en San Salvador, que hay muchas mareas que jalan. Eso es una de las cosas, el clima es agradable, lo calientito y prácticamente yo también visito estas playas desde hace muchos años, ¿verdad? Es que veo bien poca afluencia de gente, ¿verdad? Para otros años, como le digo, yo vengo seguido aquí y ahorita veo para hacer viernes santo, bien poquita. Bastante seguridad, también teniendo en cuenta las medidas de seguridad para no contagiarse de COVID, creo que podemos pasar unas felices vacaciones. Desde los más pequeños hasta los más grandes del hogar, junto a sus mascotas, hacen de estas vacaciones un momento único, lo cual se suma a sus experiencias. Es muy agradable, muy bonito compartir con la familia, con los amigos, todo me parece bien. Con unos amigos, con mi familia, bueno, que viene de visita de San Salvador, vienen ellos, entonces, venimos aquí a Playa de las Flores a turistear con ellos. Les hago una atenta invitación a todos los turistas, ¿verdad? Ya sea de otros departamentos, que vengan a visitar la Playa de las Flores, ya que es un lugar muy agradable, muy bonito para pasar con amigos y familia. Un ambiente cálido y diversas disgustaciones para que los veraneantes puedan asistir y disfrutar de una manera cómoda su paseo en esta zona, son una de las muchas opciones que se cuentan para disfrutar en este periodo vacacional. Sé que está bastante bonito el ambiente, bien agradable, lo mejor que está, bastante solo, bastante accesible, no está muy cara la comida ni las cosas. La verdad que vengan a disfrutar, porque la verdad esta playa es la primera vez que vengo, pero sí está bien bonito. De esta forma, la invitación está hecha para que usted, amigo televidente, pueda venir y disfrutar de la diversidad natural que nos ofrece la ciudad de San Miguel y de esta forma pueda pasar un momento grato junto a sus familiares y amigos. Con imágenes de Cristian Jiménez, informó para Noticieros TVM, Mauricio del Cid.